¿Qué es el capitalismo? Impone el egoísmo, impone el consumismo, etc. Por poner un ejemplo que en la ponencia no aparece. En el Plan C, a comienzos de 1983, uno de los puntos del Plan C insiste, y de esto hace años, insiste en que hay que romper la solidaridad colectiva del pueblo básico. Eso es que son conscientes de que en la cultura básica, hace antiguo, al ser una cultura que en lo básico surgió antes de la propiedad privada, surgió antes del dinero, surgió antes de la opresión de la mujer, surgió antes del hierro, etc. Es una cultura muy pegada a lo colectivo, al WU. Y eso es una palabra y es un sonido muy básico. Y eso subsiste en la cultura basca. Y eso facilita un montón de procesos y facilita un montón de reflexiones y facilita una solidaridad y un montón de historias. Y eso entra en contradicción con el individualismo inherente a la sociedad capitalista desarrollada. ¿Eso qué hace esa contradicción? Que por una parte nos da impulso, pero por otra parte nos frena. Y esta contradicción choca o es paliada o es, digamos, contrarrestada por un fenómeno. Y es que en Euskal Herria, ser un capitalismo altamente desarrollado en una nación oprimida, con una tradición societaria muy colectiva, mucho movimiento popular, mucho movimiento social, mucha solidaridad, etc. Es a la vez un sitio donde existe una lucha de clases, existe una lucha popular muy potente. Y eso se está demostrando no solamente desde la década de 1890. El movimiento socialista surgió de aquí, quitando Cataluña buena parte del movimiento anarquista, surgió también aquí, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que Euskal Herria en estos momentos representa, por una serie de factores, representa los dos enemigos más potentes del capitalismo en este momento. Representa el enemigo que se expresa en lo colectivo, en la valoración de nosotros, para la valoración de la utrolana, trabajo en común, de la bacharra, de la reunión, y otras muchas prácticas, la defensa de lo común, lo colectivo, lo comunal, etc. Y por otra parte, eso se expresa en una lucha de clases, en una lucha popular tan potente como fue la greva de hace un año, como fue la otra greva del servicio público, como es la cantidad de vueltas que se están liberando de las tallas de reivindicaciones. Entonces, esa mezcla de esa cultura nacional que se niega a perder, ese identitario colectivo, con esa lucha de clases, que no solamente surgió a finales del siglo XIX, sino que ya venía expresada en toda la historia de machinadas, revueltas, motines, pues prácticamente desde el siglo XVI, desde 1500 a esta parte, ha hecho que Euskal Herria en estos momentos sea, dentro de la sociedad capitalista europea, uno de los focos más agudos que sintetiza prácticamente todo. Y esta es la explicación por la cual el Tribunal de Estrasburgo dio carta y dio visto bueno a por la represión española, etc. Este era el punto crítico que había que empezar desde el cambio. Y es el punto crítico que hubiera empezado por el que hubiera empezado Lénine. Porque una constante en el pensamiento de Lénine es el análisis concreto de la realidad concreta. Y eso es lo que cierto marxismo, cierto socialismo y prácticamente la totalidad del anarquismo no han hecho nunca con Euskal Herria. A Euskal Herria han aplicado recetas exteriores. Han venido con el libro, fuera Bakunin, fuera Lénine, fuera Marx, fuera Mao Zedong, fuera Trotsky, o fuera Negri, el que fuera, han venido con una biblia, con un recetario, o Stalin, con un recetario y lo han querido aplicar a Euskal Herria. Y si la cosa fallaba, no era que el libro fallase, era que fallaba Euskal Herria. O sea, eso es como el hecho de Procusto en la mitología griega. El hecho de Procusto era que Procusto era un semidiós perverso y tenía una cama y recibía todas las noches a los viajeros o viajeras. Y les daba de cenar y de dormir. Pero, si el viajero o la viajera era más pequeño que la cama, le estiraba las piernas hasta la cama. Pero si era más grande que la cama, le cortaba las piernas. La realidad se tenía que amoldar al lecho de la cama. Y no el lecho de la cama a la realidad. Y eso es lo que ha pasado y lo que desgraciadamente todavía sigue pasando con Música del Río. Eso Lenin no hubiera hecho. Aquí hemos visto durante 40 años como gente de aquí y gente de fuera nos venía con la Biblia roja, la que fuera, nos decían esta es la realidad y pobre Euskal Herria si no se amolda a la realidad. Eso Lenin no hubiera hecho y por eso la ponencia que hemos pasado nosotros en la ponencia es el primer punto que se toca. Tenemos que empezar pisando el suelo de nuestro país, estudiando nuestro país y desde nuestro país es como tenemos que avanzar. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Es más, van a hacer lo imposible por meternos un modelo que no ha emergido, que no ha salido y que no se ha pensado desde aquí. Y por eso cuando nos llegó el libro de Salin y nos enteramos que se iba a hacer esta presentación, fue el primer punto que advertimos. Conociendo la intelectualidad madrileña y española, seguramente este tema no lo habrán tocado. Pero claro, el Lenin, el Lenin, la cuestión nacional es una de las cuestiones permanentes en toda su obra. Lenin quedó impresionado a finales de 1889 cuando el ejército ozanista ruso invadió China, quedó impresionado de la resistencia del pueblo chino a la invasión impresionada. Y su primer artículo del año 1900 precisamente es un artículo muy breve de dos páginas, analizando la resistencia del pueblo chino. Y diciendo que el ejército ozanista se tiene que retirar inmediatamente, que sería la tesis que él mantendría luego en 1917, etc. Y desde entonces, y cada vez con un proceso más ascendente, la preocupación por las luchas nacionales es una constante de él. Es tan obvio que Salin no ha podido viajar. Pero lo plantean desde las limitaciones del marxismo francés. El mismo que justificó el Partido Comunista francés, justificó la tortura en Argelia, justificó la ocupación y las masacres en Cochinchina, en Vietnam, etc. Ese es el primer punto. Todo el esquema marxista, todo el esquema leninista, se tiene que adaptar a la realidad de Euskal Herria. Y se tiene que acoplar y surgir desde dentro. Y el periodo que ha tardado en surgir es el periodo de formación de la izquierda-bacha. Ese es el primer punto que tenía que quedar claro. No es el orden que el autor este, que sale con muy buena intención, ha realizado, que puede valer para París o para donde sea, pero para los que a Euskal Herria no valía. El segundo punto, que está en cambio, os he dicho, he cambiado el orden, partiendo de aquí, partiendo de aquí, el segundo punto que se planteaba era el siguiente. Hasta ahora la mayoría de los debates, la mayoría de la interpretación teórica marxista, incluso aquí, aquí no tanto desde los años 70, incluso poco más tarde, pero desde los años 70, finales de los 70, eso estaba claro, que no se sucedía, la teoría, y por razones obvias, la teoría era una teoría insurreccional. Y la teoría que había era que la revolución costaba de un día. La revolución costaba del acto final sobre la insurrección, las masas se levantaban, se copiaba literalmente el esquema del asalto al palacio de invierno en Leningrado, y ya está. Hasta ese día podíamos hacer cuatro días, y a partir de ese día teníamos ya el socialismo instaurado, y a partir de ese día sería todo como las grandes avenidas, o la gran travesía en Edki, iríamos directamente al comunismo. Y aquí, durante mucho tiempo, en Euskal Herria también hubo ese criterio. Llegará el momento en que negocie ETA con el Estado español, entonces tenemos que avanzar a ese momento, una política de resistencia, de espera, eso se solucionará, etc. Esa no era la interpretación de Lenin, ni era la interpretación marxista. Y el autor tiene razón en eso. Y nosotros hemos puesto ese punto en segundo lugar, porque es el punto que para toda nación oprimida es el punto decisivo. El proceso revolucionario es un proceso muy largo, es un proceso que no dura meses, que dura años, y más en un proceso de liberación nacional. Es un proceso que abarca incluso generaciones. El caso vietnamita, y el caso vietnamita es paradigmático, luchando contra las ocupaciones chinas, luchando contra la ocupación francesa, luchando contra la ocupación japonesa, volviendo a luchar contra la ocupación francesa, luego contra la norteamericana, y encima después otra vez contra otra invasión china. O sea, una historia de siglos.